Cambiamos historias al dar una hoja en blanco a quienes han sufrido la trata de personas para que puedan escribir nuevos sueños y hacerlos realidad, por medio de estrategias de prevención en escuelas y universidades, a través de la colaboración con instituciones y gobiernos, propiciando el desarrollo y difusión de conocimiento sobre la trata de personas en México. Nuestro compromiso con la institucionalidad y transparencia nos ha llevado a obtener la acreditación a nivel óptimo de SEMEF. Por medio de Freedom Game 2020, haremos posible la construcción de dos nuevos refugios, la atención a sobrevivientes incluyendo alimentación, vivienda, educación, transportación, atención médica y psicológica, el desarrollo de campañas de prevención y el desarrollo de investigación sobre trata de personas. Tú puedes hacer esto posible y así cambiar historias. Cambiemos historias. Freedom Game 2020. El próximo 8, 9 y 10 de diciembre.